Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Uncharted 2, el reino de los ladrones, vamos a continuar, no lo dejamos, habíamos encontrado el camino a Shambhala junto a Elena, vamos a ello. Tiene que haber alguna pista, ¿seguro que es aquí? Tiene que haberla, pasamos algo por alto. Vale, estas creo que habría que colocarlas mirando para abajo. Eso es. ¿Qué? ¿Qué? Observa. ¡Hijo de puta! ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás. ¡Por aquí! ¡Suelta el arma! ¡Dadlo! ¡Atrás! ¡Mierda! Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Ah, usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora, usted abrirá el camino a Shambhala. Vete al cuerno. ¿Es estudiante de historia, señor Drake? He leído un par de libros. Engis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. Todos ellos fueron grandes hombres. ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Seguro que nos lo vas a contar. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían nunca. La compasión es el enemigo. La piedad nos derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, ¡suelten las armas! Hazlo. ¡Aléjenlas! Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizás. Pero usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. A menos que coloque otro peón en el tablero. ¡Traedla! ¡Cierta! ¡No se te ocurra tocarme! Es fácil. Una de ellas servirá de lección y la otra será un incentivo para su cooperación. Usted elige. Esta es una gilipollez. Sí, no entres en su juego. Te ayudaré si dejas que se marchen. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a criticar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ellas? Ya está bien de estas mierdas. Acaba con este teatro. Yo haré lo que quiera. Un poco de calma. Tú, capullo, dame tu mechero. ¡Tú, capullo, dame tu mechero! Un poco de calma. ¡Tú, capullo! ¡Váricate! Todos los cielos. ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Encuentre la forma de arreglarlo! Y llévelo con usted. Quizá esta vez valga de algo. Ah, señor Drake. No intente pasarse de listo. Tú primero. Traitor, hijo de puta. Sí, bueno, aprendí de los mejores, ¿verdad? Muévete. Vamos, tú primero, querida. Sí, tú eres el matón del pistolón, ¿verdad? Vale, pues estamos con este traidor. A ver, para ahí, ¿eh? Vale, mantén. Un momento. Espera. Papá tiene un arma. Es increíble que la Zarevik no te haya matado aún. Dame un empujoncito. Camarada. ¡Vamos allá! ¡Uh, mira! Está a tiro de piedra. ¡Eh! 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 Perdón. ¿Te bloquea el paso? Me alegro de que te diviertas. No, espérame. Lo siento mucho. Genial. ¿Ocurre algo? ¿No confías en mí? No mucho, ¿eh? Escucha, debes tener más fe en mí, camarada. ¡Ahí tienes, corazón! ¿Vamos? Tú, delante. Me alegro de que me lleves a un callejón sin salida. Es por aquí. No creo que tu barriga quepa por aquí. ¿Qué? Sí, anda, haz algo, anda. Trabajo en equipo. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Vale. Vale, de ahí cae agua, pero puedo cruzar pegado a la pared. Es muy, muy estrechito. Vale, parece que sí. Vale. Vale. ¿Cómo trajeron el carro hasta aquí? ¿Qué importa? Solo tenemos que subir. Es como Stonehenge, ¿verdad? No. Ayúdame a empujar. Vale. La tenemos. Vamos, nenita. Muy bien. Una estatua de tu madre. Mira, es como una estatua de tu madre. Luego. Qué gracioso es, ¿eh? Si tú puedes, yo puedo. Con la ayuda de mis amigos. Tengo un nuevo igual. Es broma. Vale, hay un tesoro aquí. Vale. 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 Vale, esto parece puzzle, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cierto es. Tú espera aquí. Como siempre, yo me encargo de todo. ¿Sí? Espera. ¿Qué? Esos símbolos... los conozco. Son como parecidos a los símbolos que había en el anterior o los mismos, ¿eh? A ver. El simbolito este de la derecha es como el que tenemos aquí delante, con esa llama. Y tenemos unas as ahí raras. A ver. Vale. Esa primera es, ¿no? Vale, sí. Pero este está mal. Y el tercero... También. Tiene que tener una cosa encima, que creo que es el del medio, ¿no? Sí. O sea, ese símbolo del medio debería estar allí. ¿Puedo cambiarlo desde aquí? Como... A ver. Unos cilindros enormes para un libro tan pequeño. El mundo no se detiene. Vale. Este lo tenemos. Y el del medio es una A muy parecida a la del lateral. Bueno, una A. Yo lo identifico como A. Puede que sea este, ¿eh? Sí. En teoría estamos así bien. Vamos, hombre. No tenemos todo el día. No queremos que la Zarevic se enfade, ¿verdad? Y esta otra... Revientame los oídos, ¿quieres? Tenemos una A con un simbolillo. Una barrigona con esa a la izquierda. Y una... Un simbolito raro con una cosa al lateral. Vale. El coso al lateral lo tenemos, ¿no? Sí. La A del medio... La de la izquierda también. Nos falta la A del medio. O sea, el del medio. Creo que es... Esto es. ¿Qué es lo que ha salido del suelo? Vamos. Échame una mano. Vamos a ello. A ver. ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? Hallamos. ¿Ese agua? ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Compí! ¡No! ¡Voy a necesitar el arma! ¡No es momento de discutir! ¡No! ¡De acuerdo, ten! ¡Gracias! ¡No! ¡Vais! ¡No, me estoy aquí! ¡No! Creo que es la primera vez que nos alegramos de ver a Lazarevich. ¡Ah, ah, ah! ¡Cójanlo! ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? Espantapájaros para asustar y alejar a los intrusos. ¿Sí? ¡Pues son bastante efectivos! Lazarevich, he hecho lo que me pediste. Suéltalas. Siempre regateando. Ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que aquí se acaba el camino. No, no, no. Aún no. Tengo el deseo de que vea a Zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. ¡Abran la puerta! ¡Gracias! Escuche, ha estado fastidiándome la vida desde hace mucho tiempo. ¡De rodillas! Eh, 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 Zoran, teníamos un trato. No aguanto a los traidores. Ah, entiendo. Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más. Gracias. ¡De rodillas! ¿Qué es esto? ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡No! ¡Míjame! ¡Corre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Buenzi! 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 ¡Buenzi!